¿Qué onda racita? Bienvenidos a un nuevo video. Mucha gente me pidió que subiera la partida donde me encuentra Murex y bueno pues aquí está. Espero le disfruten mucho, nos encontramos múltiples veces. En alguna ocasión me acusó de haberle hecho stream sniping, evidentemente no fue así. Pero total admiración y respeto para el buen Murex que lo sigo desde tiempos de calvadura y competitivo. Espero disfruten el video y nos vemos en los siguientes. ¡Es Mutex! ¡Es Mutex, güey! ¡Es mi ídolo este, güey! ¡No, tú no eres mi ídolo, güey! ¡Mate a Mutex, güey! ¡Va a volver y me va a empinar, güey! ¡Al sí de bueno este chaval, güey! ¡Va a volver y me va a empinar, güey! ¡Va a volver y me va a empinar de una manera, güey! ¡Elocuente, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Alguien puede checar si sí es él, güey! ¡Si sí está en stream! ¡Sus it up! 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 ¡I love you! ¡I love you! ¡You da man! ¡You da man! ¡You da man! ¡You da motherfuckin' man! ¡You da motherfuckin' man! ¡Amir! ¡That was my bounty, I think! ¡Oh my god! ¡I stopped paying attention! My brain just went I stopped paying attention Oh stupid We still have cash Our loadout is still there Artistic 2 2 1 2 Loose 4 4 5 6 Ya se fue, güey, ya se vio, sintió la chancla, güey, el Murex, no, no quiere decir nada, güey, la esposa me lo tope, güey, lo maté, regreso y me hizo poppa, güey, me hizo big poppa, güey, buenísimo ese güey, what the fuck? ¿Por eso? Si es él, estoy en el stream de él también, no me digan dónde está, güey, pero si es él, entonces, let's go Es el loco, güey ¿¡Espino la extensiónל!? ¿Lo empinó otra vez? No, ese dato es mi papá De mierda contra PKM No sabes lo que te conviene Estoy un poco emocionado Es culpa en el fanatismo Ma, you're fucked Wow, brother He doesn't have a UAV up He doesn't have a UAV up, man You got caught, kid He doesn't have a UAV up He doesn't have a heartbeat out The man's just waiting for me, bro You got fucking caught, bro 100% This dude's stream sniping There's no fucking way he's holding my shit like that Let's go, güey I like it, I like it, güey I didn't hear one for the longest time I have dead silence, you fucking bot I heard you giggle too, bro You're fucking terrible Oh, I hate this kid He's so bad Sato es muy así Igual alguien lo mata sospechosamente Y piensa que lo están stream snipeando De hecho, güey Qué cagado Porque la vez que me lo topé, güey La vez que me lo topé Fue también cuando estaba este modo de juego, güey Lo que tiene ese güey, para mí Que es así como que Lo que realmente va a ser Lo que realmente lo hace a él ser otro pedo Es que es un O sea, es un jugadorazo, güey Pero es un jugadorazo porque Aparte que como Y habilidad individual Y todo eso es buenísimo, güey Siempre Por ejemplo, no sé Hay mil formas de jugar el juego, güey O sea, realmente Warzone y muchos otros juegos No hay una forma correcta De jugarlo, güey Hay como que cada quien tiene su estilo Y bastantes estilos funcionan Pues ya dependiendo más o menos de De lo que hagas, ¿no? Ah, sí, güey El punto es que O sea, yo cuando lo veo jugar a él, güey Yo me identifico mucho Pues o sea Yo desde que lo veo Digo, ah, este Lo que acaba de ser Está muy bien, güey Yo también lo hubiera hecho O así O sea, como que me identifico Pero bueno Pero bueno Ya con haberlo empinado A veces me conformo, güey No creas, no Déjame, voy a empinarlo una tercera vez Nada te creas, güey No sé ni dónde esté No vale haber mucho chat, güey Porque la neta No quiero como que Saber dónde está Voy a estar concentrado en la partida Y que pase lo que tenga que pasar Ya, no No te quedas, Murex I love you, güey I love you, bro I love you, bro We respect, bro We respect Oh, fuck It's ghosts in RPGs, bro This fucking loser again, bro I mean, bro You're gonna get your dose of attention this game And that's it, bro He's gonna get blocked too, man That's it, dog I mean I mean What is the point, man? What is the point of doing what you're doing? Creo que ya no tiene vida Creo que esa es la última vida Y también algo que me identifica un chingo, güey De ese vato Es que juega a arriesgar, güey Juega a matar A romper records, güey No juega tanto a la win, güey Y me encanta esa forma de jugar O sea, por ejemplo Yo a veces estoy jugando, güey Está aquí en stream Mato a 20 La pierdo Y alguien en el chat dice No, manches O sea, mira Estás jugando bien mal, güey Es como, cabrón Acabo de matar a 20, güey O sea, ¿qué pedo? Y dice No, güey No andas jugando muy bien Y es incómodo, güey Porque como que O sea, realmente Jugar bien guard No es realmente la win, güey No, mames Lo acabo de matar otra vez Perdón, güey Perdón, güey No fue a propósito Te lo juro que no, güey Fuck at him, dude He's just chasing me down Everywhere with daddy Yeah Alright Where is he? There you are Good luck doing it again, my guy No, güey No, güey No, güey Es todo el respeto, güey Y admiración por ese, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He entré con las estrellas y no se me había pasado ninguna. Ya me di cuenta que no, pa. ¡Nos vemos, Mitreys! Este dato no se sumó. ¡Hola, bro! ¿Tú crees nada? ¡No! ¡No! Estoy haciendo juguemas, bro. Estoy haciendo juguemas, bro. Esa es la rata que estuve cazando por años, bro. ¡No! ¡DOWN, baby! ¡No hits on that run! ¡Suscríbete! ¡Vamos, baby! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!